Hice un video de las naves del imperio y también de sus funciones, pero no me tomé el tiempo de explicar las partes de una nave, la construcción de ellas, el tiempo que toman la construcción, el material que usan, además de cómo son sus armas, su centro de mando y mucho más. Y primero comencemos con la construcción y quién es el que se encarga de construir estas naves. Gracias por ver el video. Lo primero, las naves de la armada no solo protegen al imperio de las depredaciones de renegados y senos, sino que también hacen cumplir el férreo imperio de la ley imperial. Incluso el gobernador planetario más ambicioso sabe que está efectivamente aislado dentro de su propio sistema estelar y sin la ayuda de la armada imperial, no haría muchas cosas. El gran número de naves de guerra de la armada procede de diversas fuentes, cada uno con su propia historia y características. Y lo más probable es que una nave de guerra tenga uno de estos cuatro orígenes. Astilleros planetarios, muelles de la armada, mundos forja del mecánicus o simplemente el imperio entre en modo chatarrero. Pero comprendamos mejor a la armada del glorioso emperador. Una de las fuentes que proporcionan naves son los astilleros planetarios. La mayoría de las naves son construidas en astilleros locales, por una autoridad planetaria o una empresa comercial, quizás como parte de un diezmo al imperio. Normalmente el imperio solo diezma las naves interestelares de los grandes sistemas capaces de construirlas. Pero los tipos interplanetarios pueden solicitarse cuando es necesario reforzar las defensas del sistema. Construir una nave espacial desde cero es una empresa enorme nada barato. Puede llevar años completar una nave de clase escolta y siglos construir una nave capital. Un esfuerzo tan vasto requiere incontables trabajadores y enormes cantidades de materiales refinados. Una gran obra como esta podría no completarse incluso durante generaciones. Desde el punto de vista del comandante imperial, tal esfuerzo es bien recompensado. Una sola nave capital o varios escuadrones de naves de escolta pueden satisfacer una gran parte de la carga del diezmo de un mundo desarrollado a la autoridad imperial. El diezmo de naves goza de especial favor entre el adeptus terra, ya que deja al administratum solo la carga mínima de suministrar tripulaciones para tripular las naves y llevarlas a donde se necesiten. En comparación, los diezmos de productos manufacturados o regimientos de la guardia imperial, o peor aún, materias primas no hacen más que aumentar las cargas logísticas del imperio y a veces no son bien recibidos por los prefectos del sector. Por el contrario, la construcción de naves de vacío comerciales está muy regulado por la autoridad imperial y solo puede llevarse a cabo con los estatutos adecuados. En vigor, rara vez se construye una nave para venderla. La inversión que representa solo puede recuperarse con un largo servicio de comercio entre las estrellas. Por supuesto, la otra manera en la que el imperio consigue sus naves son los muelles de la misma armada. La armada imperial también construye la mayoría de sus naves de combate en las principales bases de la flota y las fortalezas del segmento. Los gigantescos astilleros de estos lugares trabajan día y noche para llenar el hambriento vacío con un flujo continuo de reemplazos de naves perdidas en la disformidad o destruidas en combate. Ejércitos enteros de hombres y mujeres se pasan la vida trabajando para mantener viva la flota imperial con su esfuerzo y el mayor orgullo de un constructor es haber estado presente en la colocación de una quilla o en la botadura de una nave. El diseño de los buques de guerra ha cambiado muy poco a lo largo de los milenios y los barcos de la armada se construyen sólidamente y con un alto nivel de calidad, utilizando únicamente las plantillas tecnológicas más probadas y fiables. Algunos consideran que las naves construidas por la armada son austeras en comparación con las naves más extravagantes creadas en los astilleros planetarios privados. Los capitanes más sabios saben que no hay nave más fiable que la de un astillero de la armada, donde cada remache ha sido tres veces bendecido y cada soldadura triplemente comprobada. Los buques de guerra de la armada imperial se identifican fácilmente por sus proas blindadas. Es una característica a menudo copiada en naves y astilleros planetarios y mundos forja, pero rara vez con el gusto que se ve en las naves construidas por la armada imperial. El material que se usa son 30 metros o más de sólido adamantium y puro, coronados por un espolón reforzado en forma de orgulloso áquila, es la norma y la última visión de muchas naves senos o herejes que cometieron el error terminal de enfrentarse a la armada imperial. El otro método son las propios mundos forja. Los grandes mundos forja del Adeptus Mechanicus trabajan incansablemente construyendo naves y artillería en sus halos orbitales. La gran mayoría de estas naves se destinan a las flotas de exploradores del propio Adeptus Mechanicus para alimentar su incesante búsqueda del conocimiento. Otras van a parar a la armada, sobre todo naves de escolta en gran número. Unas pocas llegan a manos de los road traders a cambio de su ayuda para descubrir nuevos datos, ya que estos individuos están siempre a la vanguardia de la exploración imperial. Las naves del mundo forja son una maravilla de la ingeniería, equipadas con muchos sistemas que apenas se comprenden en la era actual. Son específicamente famosas por tener el blindaje más grueso posible gracias a las grandes fundiciones de adamantium y a los tribunales de fundición que solo se encuentran en los mundos forja. Incluso cuando las enormes placas de fundición empiezan a enfriarse, filas de sirvientes y sirvientes se arremolinan sobre ellas para empezar a remacharlas en su sitio, sobre el esqueleto de la nave. Solo una vez completado el revestimiento exterior, los ingenieros y magos suben a bordo del casco vacío para comenzar los rituales arcanos del ajuste. Este largo proceso está marcado por interminables ceremonias, súplicas a los espíritus individuales máquina y pliegarias a la omnicia, a menudo que se instala cada uno de los miles de sistemas internos. La escasez de materiales y otros imprevistos pueden dejar docenas de naves a medio terminar colgando en órbita sobre un mundo forja a la espera de ser terminadas durante décadas. En espacio salvaje, las naves naufragadas también se rescatan y reacondicionan cuando es posible. El tiempo y los recursos necesarios para construir una nueva nave son tan ingentes que siempre es preferible reacondicionar un casco en mal estado que construirlo desde la quilla. Aparte de las consideraciones puramente económicas, los viejos cascos rescatados son muy apreciados por su construcción y a menudo superior. Se han perdido tantos conocimientos desde la edad oscura de la tecnología que las naves construidas en épocas más recientes suelen ser más débiles, más lentas y peor armadas que sus predecesoras. La naturaleza cambiante de la ordiembre hace que a veces los especios puedan emerger miles de años después de su época, transportando un tesoro de tecnologías pérdidas de una era pasada. Capturar un Spay Hulk es un gran premio para cualquier capitán, pero está plagado de peligros. Una nueva caída en combate puede explotar directamente por una catastrófica sobrecarga del motor de plasma o una implosión del motor warp. Uno que está agujereada y a la deriva podría explotar en cualquier momento, y parte de su tripulación podría seguir atrapada en compartimientos sellados, lista para luchar como ratas acorraladas contra los intentos de abordaje. Incluso si un armatoste puede ser sometido, sus fuegos extinguidos y estabilizar los motores, hay que remolcarlo a puerto. A menudo hay que abandonarlo con la esperanza de volver más tarde con buques de salvamento especializados. Los cascos descubiertos en espacios abiertos pueden haber salido de una zona de combate o haber sido infestados. Estos últimos pueden estar completamente intactos pero encierran terribles peligros para el reciclaje óptimo. Una nave que lleva mucho tiempo la deriva en las mareas del Empirio se vuelve inestable dimensionalmente. Pocos días, semanas o horas después de emerger en el espacio real, puede volver a deslizarse por la urdimbre arrastrando a bordo a cualquier desafortunado. Un peso espacial puede estar formado por docenas o incluso cientos de barcos naufragados aplastados en las profundidades atemporales del Mar de Almas. Los Space Hulk son vomitados de vuelta del reino de las pesadillas al espacio real, aparentemente al azar. Reapareciendo en las márgenes del sistema estelares distantes, antes de desvanecerse de nuevo en la urdimbre de forma igual de misteriosa. A pesar de las órdenes de la Armada Imperial de no acercarse a los armatoses espaciales, todas las naves del sistema se lanzan a por uno cuando aparece. Una tripulación capaz de abordar un casco espacial y rescatar su arqueotecnia antes de que la Armada o los adeptos mecánicos lleguen a la escena, espera riquezas más allá del sueño de la avaricia. Todos se lanzan como buitres como los buenos chatarreros que son. La cautela de la Armada está bien fundada, ya que los héroes en particular, los orcos, suelen utilizar los armatoses espaciales para viajar, entre las estrellas, que pueden contener plagas desconocidas para el hombre. La llegada de un Hulk puede resatar horrores capaces de aniquilar sistemas estelares enteros, y la gente común considera la aparición de una cerca como un presagio funesto. A pesar de los riesgos, la Armada Imperial se resiste a destruir directamente una nave espacial a menos que suponga una amenaza inmediata. Varias de las naves de guerra más ilustres han sido recuperadas de cascos espaciales. Algunos ejemplos son estos. El acorazado de clase Emperador Derecho Divino. Un famoso buque de guerra del almirante Ravenburg era una de esas naves. Para los adeptos mecánicos, un casco espacial es un tesoro de tecnología perdida y sabiduría olvidada, que hay que capturar a toda costa. Un armatose espacial no revela sus secretos fácilmente. Es probable que su interior sea un laberinto de pasillos retorcidos y cámaras semi-derrumpadas, casi imposibles de recorrer. El tiempo siempre es un factor a tener en cuenta, ya que es inevitable que el armatose espacial vuelva a entrar en el urdimbre en algún momento. De hecho, no es raro que se recurra a los astardes para asegurar un peligroso armatose espacial a contrarreloj. Ahora que sabemos cómo es que el Imperio se abastece de naves de guerra, conozcamos la parte de una nave en general. El cuerpo de una nave. Todas las naves de la flota de combate son únicas en muchos aspectos, producto de un largo trabajo de artesanos bajo la atenta mirada del Mecánicus. A menudo, las naves de la misma clase o tipo tienen características individuales en su construcción que las distingue de sus hermanas. El diseño de las naves imperiales se han transmitido por tradición durante miles de años, por lo que puede decirse que todas ellas lleguen unas pautas fundamentales. El primer componente de una nave que se construye es su espina dorsal o quilla, que se trata de una enorme viga de adamantium sobre la que se construyen la mayoría de las cubiertas de la nave, en el caso de la quilla o de la que cuelgan en el caso de la espina dorsal. Los barcos construidos con quilla tienden a tener un diseño más plano, con menos cubiertas y más anchos, mientras que los construidos con espina dorsal tienden a tener cubiertas más estrechas, apiladas verticalmente y con un aspecto más alto. Y por necesidad, la parte trasera del buque se destina a los propulsores. A continuación, se sitúan las salas de máquinas, aunque algunos diseños de buques de guerra las entierran a mayor profundidad bajo el blindaje en el centro del buque y dirigen la energía hacia el exterior desde allí. Tradicionalmente, las cubiertas de mando se sitúan por encima de todos los demás y hacia la popa del buque coronados por las agujas de navegación. En un buque de guerra, la mayoría de las cubiertas restantes se destinen a baterías de armas, bahías de lanzamiento de naves de ataque, tubos de lanzatorpedos y gruesas placas de blindaje. Los diseños de las naves de guerra imperiales han favorecido una prueba extremadamente blindada desde el milenio 37, pero todavía se pueden encontrar abundantes excepciones, sobre todo naves jovianas y anteriores al milenio 36. Los teóricos de la flota aún debaten sobre los méritos del blindaje y armamento de proa, pero se ha observado que un blindaje de proa más grueso hace que los capitanes imperiales apunten sus naves hacia el enemigo. Según muchos altos almirantes, eso es precisamente lo que se supone que deben hacer. Las naves surgen en el vacío durante milenios y pueden ser reequipadas muchas veces a lo largo de su vida. Las cavernosas cubiertas de una nave del vacío pueden transportar filas de relucientes macroarmas durante 10 generaciones y luego son reconvertidos para acoger a piadosos peregrinos durante una docena más. Cada alteración y embellecimiento construye el carácter de la nave, añadiendo para siempre a la mística que la hace tan amada y temida para sus abarrotados ocupantes. Sin embargo, las distintas configuraciones de las cubiertas pueden describirse con cierto detalle, ya que son esclavas de las funciones que en ellas se desempeñan. Cubiertas de armas Los motores y reactores de un buque de guerra ocupan un tercio de su masa. Las cubiertas de armas suelen constituir tres cuartas partes de la que queda. Incluso las macroarmas individuales son gigantescas. Del tamaño de una casa, cubiertas de pórticos, grúas, tendidos eléctricos y tuberías con una tripulación de cientos de personas. La torreta de lanzas son aún más grandes del tamaño de una manzana, con una tripulación de miles de personas. El funcionamiento de las macroarmas de todo tipo requiere mucha mano de obra, ya que pocos sistemas automatizados son fiables en la batalla. Las armas láser Melta y de plasma se alimentan normalmente de generadores situados en el interior de las salas, de armas y de células de reacción de varias toneladas izadas desde un almacén situado en la parte inferior. Las subidas de tensión aleatorias en estas cubiertas obligan a los tripulantes a llevar trajes protectores para evitar quemarse. Gran parte del tiempo de las tripulaciones se dedica a reconectar o situar componentes o a volver a colocar en su sitio los cables eléctricos que echan chispas con garfios aislados. Los macrocañones que disparan proyectiles requieren equipos mucho más numerosos para manipular y cargar sus enormes proyectiles en las brechas de espera. Las tripulaciones de los macrocañones también tienen que lidiar con el hecho de tener que sentarse encima de un cargador lleno de munición suficiente para arrasar una ciudad. Muchos capitanes lleguen prefiriendo la fiabilidad de los macrocañones a pesar del trabajo medieval que inflige a la tribulación. Incluso, después de sufrir daños punzantes, los macrocañones pueden seguir cargándose y disparando mucho después de que las armas de energía enmudezcan. Los macrocañones suelen montarse en cañones individuales para contener el daño si su cargador explota. Las armas de energía suelen mantenerse en cubiertas de cañones para facilitar su acceso. Cualquiera de los dos entornos es caluroso, sudoroso y peligroso para la tripulación. Los camarotes de la tripulación suelen ser escasas celdas construidas en las paredes o el suelo de la cubierta de artillería y el acceso a otras zonas del barco es estrictamente limitado. Lo más probable es que, al principio, a los tripulantes se les ponga a trabajar en una batería de cañones, esto para transportar y empujar las municiones de varias toneladas a su lugar, ya que se necesita un trabajo duro y poca experiencia. Cada cañón está dirigido por un capitán de cañón y cada cubierta de cañón por, al menos, un contramaestre. Un alférez o un teniente tienen el mando nominal de la cubierta de artillería, pero rara vez se les ve fuera de las cubiertas de mando y solo se les oye como una voz incorpórea a través de los altavoces. El carácter de la tripulación de la cubierta depende de su capitán de cañón y de su contramaestre. Pueden ser compañeros de tripulación muy respetados que se han abierto camino y saben encontrar el equilibrio entre mantener contentos a los oficiales y a los hombres, o pueden ser déspotas aterradores decididos a mantener la disciplina a toda costa. Cubiertas de torpedos. Muchos buques de guerra imperiales montan cubiertas para torpedos bajo su blindaje de proa, para disponer de un armamento de proa con un alcance extremadamente largo. Las cubiertas para torpedos son anchas y altas. Unos reales de un grosor impresionante siguen los pórticos aéreos, desde las grandes ranuras de la cubierta hasta las entradas individuales de los tubos, sellados por sus altísimas puertas a presión. El manejo de los torpedos es aún más laborioso que el de los cañones, y la tripulación puede contarse por miles. Cada torpedo es un enorme artefacto de hasta 60 metros de longitud, repleto de subpuniciones volátiles y ojivas de plasma. Precisamente por eso, las tripulaciones de los torpedos son más experimentados que las de los cañones. Un accidente en las cubiertas de los cañones puede causar bajas entre la tripulación, pero un accidente al manejar los torpedos puede poner en peligro a todo el buque. El proceso de carga de los torpedos es notoriamente peligroso y arduo. Comienza con comprobaciones rituales de la presión de los tubos lanzatorpedos, antes de que sus puertas interiores se abran laboriosamente. A continuación, el torpedo es cizado a través de las ranuras de la cubierta desde el almacén de torpedos, fuertemente blindado. Situado varias cubiertas más abajo, con los correspondientes catecismos de bienvenida y propósito. Cuadrillas de trabajo en masa a miles de enormes misiles a lo largo de los carriles en el fuerte luego a arrastrar los tubos abiertos. A continuación, se retiran los grilletes de los torpedos y por último, se cierran los puertos anteriores. A continuación, se apresuran a los búnkeres de Ceramita para esperar la orden de lanzamiento. Incluso con las gruesas puertas interiores cerradas, la impresionante energía desatada por los torpedos al disparar. Sus impulsores de plasma crean una oleada de calor y radiación que mata a cualquiera que quede expuesto. Cuando los torpedos se lanzan, la nave se estremece palpablemente. Cualquiera con experiencia en buques de guerra puede decir que se acaba de producir un lanzamiento solo por la redistribución de la masa. Cuando los torpedos salen disparados hacia el vacío, en busca de sus objetivos lejanos, la tripulación de los para hacer las reparaciones necesarias y comenzar de nuevo el proceso. Incluso cuando no está en combate, los torpedos deben ser sacados periódicamente del almacén para ser ungidos y examinados por los tecno sacerdotes en busca de fallos. Se dice que los torpederos pueden llegar a encariñarse con sus cargas durante los largos siglos de mantenimiento entre sus batallas. Contemplen la eventual marcha de un torpedo favorito con una curiosa mezcla de orgullo y pérdida. Bahías de lanzamiento Las bahías de lanzamiento de naves de ataques son lugares bulliciosos. Normalmente una zona de hangar central abierta rodeada de gradas, talleres mecánicos, almacenes de armas y áreas de mantenimiento. Una nave capital puede tener escuadrones enteros e interceptores y bombarderos alineados en soportes listos para lanzamiento. Mientras que un buque más pequeño puede tener solo un puñado de naves de ataques específicas. La mayoría de las bahías de lanzamiento están construidas para abrirse directamente al espacio con un campo de energía sobre la entrada para mantener la atmósfera dentro del casco. Aunque las naves con bahías de lanzamiento son notoriamente agujereadas en este aspecto, se utilizan obturadores blindados para sellar completamente la bahía entre lanzamientos y recuperaciones durante una batalla y para las transiciones a través de la curvatura. Los mamparos pesados separan las bahías de lanzamiento del resto de la nave en caso de que un disparo perdido entre en la bahía y active las municiones que esperan ser cargadas. En realidad, algunos creen que la Armada Imperial le gustaría descartar por completo el uso de naves de ataque, simplemente por la desastrosa arrogancia de un grupo de jóvenes oficiales cinco milenios atrás. Esto durante la infame prerrogativa Gariox del Segmentum Tempestus. En última instancia, la flexibilidad suprema de las naves de ataque ha garantizado su despliegue continuado, a pesar de la desaprobación de algunos de los altos almirantes. Los portaaviones a menudo se sienten como una raza aparte del resto de la Armada, con tripulaciones poco ortodoxas dispuestos a intentar cualquier cosa para demostrar su valía a los defensores tradicionales del canyón grande. Cubiertas de motores. Las cubiertas de máquinas son el corazón palpitante de un buque. Son espacios inmensos como una catedral dominados por atronadores reactores de plasma y conductos blindados que transportan incontables gigavatios de energía a la nave. Una nave capital puede tener hasta una docena de cámaras de reactores conectadas entre sí para abastecer sus titánicas necesidades energéticas. Una nave pequeña probablemente solo tenga una, encajada en un transepto blindado. Las cubiertas de máquinas son siempre un hervidero de actividad, con maquinistas y técnicos de todo tipo moviendo incensarios, entonando ritos y comprobándose tres veces unos a otros, mientras innumerables servidores se ocupan de los reactores día y noche bajo la atenta mirada de los sacerdotes rojos de Marte. Aunque técnicamente forman parte de las salas de máquinas y comúnmente situado cerca de ellas, los generadores de escudos merecen una mención especial. Estas gruesas cámaras albergan interminables hileras de generadores que proyectan los escudos y las masas de escudos menores y proteger la integridad del casco. Redirigir la energía a través de los generadores en batalla es una función vital de los grupos de control de daños. Sumergirse de a cabeza en un infierno coruscante de energía desatada para apagar un generador sobrecargado, es un trabajo para hombres valientes y pocos regresan con vida. Los voluntarios son abundantes porque sin ellos la nave sufre muchas más roturas de casco y pérdidas de aire. La pérdida de aire condena a la tripulación a una muerte lenta y venenosa hasta el momento en que los inevitables leyes de la oferta y la demanda se igualen con un número suficiente de bajas. Las Tecpreas Mayoris, también conocido como Enginzer Prime, de la nave, es extremadamente reacio a dejar entrar en la cubierta de máquinas a nadie que no esté totalmente integrado en el culto del Mechanicus. Esto, bajo ninguna circunstancia, incluso a un tecno sacerdote de alto rango se le puede negar la entrada educada pero firmemente. Por otro lado, los tripulantes especialmente recalquitrantes, los amotinados y los polizones pueden ser enviados al mecánicos a menudo para no volver a ser vistos. Los tecno sacerdotes trabajan constantemente para mantener el número de sirvientes en las cubiertas de máquinas a pesar del desgaste por accidentes, por lo que los conversos son siempre bienvenidos. Las máquinas de una nave, especialmente las más antiguas, pueden convertirse en un santuario para los devotos al adeptos mecánicos que las cuidan. Estas comunidades enclaustradas pueden volverse insulares en el paso de los siglos y a menudo están sujetas a numerosas prescripciones específicas de su nave. De hecho, ver por primera vez una acción, una configuración de núcleo o un sistema de ignición previamente desconocidos puede ser una experiencia profunda e incluso reveladora para un tecno sacerdote. Agujas de navegación Las agujas de navegación sobresalen como los puntos más altos de la nave. En una nave capital son extravagantes torres de arma plaz y cristal de acero que albergan al navegante principal y a su familia en opulentas galas que avergonzarían a un gobernador planetario. Incluso en las naves más humildes, los aposentos de los navegantes son de lo mejor que hay, e incluyen como mínimo un sofá excepcionalmente bárroco. La vista desde las agujas suele ser impresionante. Solo aquí es posible apreciar la majestuosa extensión de la nave, con sus innumerables luces brillando intensamente contra el firmamento estrellado del más allá. Algunos navegantes optan por recluirse en sus espirales durante todo el viaje, incluso cuando la nave no está en lordimbre. Se trata de una política que cuenta con la aprobación de los oficiales de la Armada. Preocupados y su preciado recurso se meten problemas. Otros navegantes hinden un placer perverso al deambular por la nave siempre que pueden. Viven aventuras, invitan a cenar a la aguja de navegación y en general se deleitan provocando apoplejias agudas a sus guardaespaldas. Independientemente de su comportamiento, los navegantes son tratados con un nivel de diferencia casi asfixiante a bordo de los barcos de la Armada, y solo pueden ser censurados por el capitán del barco en persona. Como cada uno cuida del barco a su manera, el capitán y el navegante suelen forjar un vínculo lo bastante fuerte, como para que las idiosincrasias individuales sean vistas con indulgencia. El resto de la tripulación tiende a admirar a los navegantes con temor supersticioso y hace prácticamente cualquier cosa para evitar acercarse a las agujas embrujadas. Vuestros de mando. Si las máquinas son el corazón de un barco, los puentes de mando son su cerebro. Varios de ellos están dedicados a los camarotes de los oficiales, desde pequeños camarotes para los alferes hasta suites enteras para los capitanes y almirantes. Los puentes de mando están construidos a gran escala con largos pasillos, majestuosas escaleras y salones con columnatas ingeniosamente diseñados para sobrecoger al espectador. En algunos lugares, altos ventanales y grandes ventanales de observación protegidos por preciadas blindadas ofrecen vistas del casco de la nave y del más allá. Es habitual que la piedra e incluso la madera se utilicen ampliamente en los puestos de mando para dar al lugar una sensación de permanencia y fuerza temporal. De hecho, cuando se camina sobre las desgastadas losas de mármol de una basílica, resulta difícil creer que la estructura no descansa sobre tierra firme. Los puentes de mando suelen incluir el archivo del barco. Una biblioteca repleta de anotaciones, comunicaciones, requisiciones, órdenes, comisiones y otros miles de detalles. Las salas de cartas se encuentran en la base de las agujas de navegación con siglos descifrados acumulados y cartas antiguas saliosamente guardadas por silenciosos senescales. Muchos barcos tienen salas enteras de trofeos resplandecientes, con imágenes de acciones famosas en las que ha participado el barco. Retratos de capitanes anteriores, recuerdos de enemigos derrotados y honores de batalla esculpidos en las paredes. Todas las naves de la armada tienen una capilla en ministro Mavort, ya sea una diminuta habitación con un relicario o una sala abovedada, lo suficientemente grande como para albergar a toda la tripulación. En ambos casos hay Boxcasters y Pigsplayers para retransmitir sermones a todos los rincones de la nave cuando la tripulación alaba al dios emperador por su supervivencia. Por encima de todo está el puente de mando y la cúpula de capitán. El puente está dominado por filas de sirvientes que murmuran y cogitadores que hacen tic-tac y controlan las innumerables funciones de la nave. A cada lado se alzan hileras de nichos repletos de máquinas arcanas y sus asistentes. Oficiales uniformados caminan a grandes zancadas entre los sirvientes lobotomizados y los tecno-sacerdotes, dando los cientos de órdenes necesarias para que todo funcione a la perfección. En lo alto, en la cúpula del capitán, residen los oficiales superiores y el propio capitán. Desde aquí observan el progreso de la nave en un enorme holotanque. Evalúan los avistamientos de augures, controlan los niveles de preparación y trazan el rumbo de la nave a través del vacío espacio. Conjunto de comunicaciones. La sala de comunicaciones se encuentra junto a los puentes de mando, normalmente a través de una galería anexa al puente apropiadamente dicho. Aquí los vástagos de la Deptus Astra telepática comen, trabajan y duermen prácticamente sin contacto con el resto de la nave. Se reúnen praesidiums, escalonados para escuchar los lejanos cantos astrales de sus hermanos. En ocasiones se reúnen para formar coros astrobáticos que transmiten los mensajes que él les envía el capitán de la nave. Los herbocráneos circulan por todas partes a través de la red de comunicaciones, grabando cada palabra en pergaminos tras pergaminos. Se trata de referenciados y catalogados para que no se pierda de una sola sílaba susurrada. Los altos claustros arqueados y las estrechas celdas del conjunto son un lugar tranquilo, estéril e inquietante, silencioso en comparación con el resto de la nave. Cubiertas inferiores. Las cubiertas inferiores o bajo cubierto, a menudo apropiados simplemente como cubiertas bajas, son un eufemismo para designar todas las cubiertas dedicadas al funcionamiento orgánico del buque. Las entinas, los humideros, los cisternas, los tanques de retención, la planta de recuperación, las lavanderías, los cultivos hidropónicos, las granjas de baterías, los mataderos, las cámaras frigoríficas, las cocinas y gran parte de los alojamientos se encuentran en las cubiertas inferiores. La mayoría de las zonas son estrechos pasillos con tuberías y espacios reducidos, llenos de vapores y olores extremadamente penetrantes, interrumpidos por alguna que otra amplia cámara de techo bajo. Estas se dedican a tareas específicas como acorralar a una manada de grogs, por ejemplo, o albergar tanques burbujeantes de excrementos bajo pasarelas inexplicablemente desvencijadas. En las cubiertas inferiores son habituales las artimañas y las prácticas deshonestas. Esta es la parte del barco que realmente pertenece al tripulante común. Y así hay una partida de cartas, una carrera de ratas o una pelea de mouth lock será en algún lugar de las cubiertas inferiores. Al margen de maniobra que el capitán deje a su tripulación en las cubiertas inferiores, es una cuestión muy delicada. Una tripulación feliz cumple bien sus obligaciones. Pero la falta de disciplina y de respeto puede generar motines rápidamente. La mayoría de los capitanes juega a un complicado equilibrio entre hacer la vista gorda ante las transgresiones menores y aplicar brutalmente la ley del barco a los infectores graves. Espacios intermedios. Todos los buques tienen tubos de acceso y pasillos para llegar a los rincones más recónditos. Una increíble cantidad de tuberías y cables serpentían entre las cubiertas transportando energía, aire y agua. Con todas las válvulas reguladoras y cajas de conexiones que los acompañan y que deben ser mantenidos. El mecánico también debe tener acceso a cada parte de los enormes motores y a todo su intrincada maquinaria, para poder ungirlos y aliviar su espíritu cuando sea necesario. En las naves más pequeñas, estos espacios son claustrofóbicos, incluso para un solo hombre, y sin duda un lugar desagradable para encontrar algo hostil. En las naves capitales, los espacios entrecubiertas pueden ser un polvoriento laberinto que se extiende kilómetros y kilómetros. Pueden incluir secciones enteras de la nave que han sido selladas debido a daños, o por razones más siniestras, como una plaga, una infestación o un motín. La furia de las armas empleadas en los enfrentamientos entre naves puede abrir enormes cráteres incluso en el blindaje de varios metros de grosor que llevan los buques para protegerse. Las reparaciones resultantes pueden dejar un bosque caótico de largueros y puntales. Una madriguera o oculta en el interior de la nave. Incluso puede haber zonas cerradas porque la nave haya sido reconfigurada de algún modo siglos atrás, de modo que los pasadizos o las salas se hayan vuelto redundantes y hayan caído en desuso. Estos espacios ocultos pueden convertirse en depósitos de todo tipo, desde sociedades secretas hasta santuarios del caos o cargamentos perdidos de argeotecnia. Todo ello oculto al siempre vigilante capitán y a la mayor parte de la tripulación. Igualmente, algunos pueden encontrar o dir explorar una ruta oculta entre zonas de la nave para espiar a otras actividades nefastas. Cada que se necesita situar algo fuera de los caminos trillados en una aventura a bordo de un barco o dar a los exploradores acceso a lugares a los que normalmente no podrían venir. Recuerde que hay mucho territorio por descubrir más allá de las planchas de cubierta. Ratas en las paredes. Inevitablemente, algunos de los que sucumben a la locura warp en las cubiertas inferiores, escapan al laberinto de conductos y refuerzos entre los espacios habitables de la nave. Algunos amotinados fracasados están los bastante desesperados como para huir a estos espacios sin luz para escapar del justo castigo. Aquí viven como alimañas ratas en las paredes que incluso pueden empezar a reproducirse si la tripulación es de sexo mixto. La mayor exposición a la disformidad y a la radiación de los motores provoca rápidas mutaciones. Muchas tripulantes llaman a estos desgraciados hulgats. Hay una serie de criaturas desagradables que de algún modo consiguen prosperar y multiplicarse entre las cubiertas. Solo las especies más tenaces pueden sobrevivir a condiciones tan duras, con poca comida, luz, agua o aire para vivir. Por desgracia, las ciudades colmena y los mundos de la muerte engendran multitud de contentiantes. En el sector calyxis, por ejemplo, hay glomhorns, mouthlocks, sinofian y exotic blood locutes. Se añaden a la larga lista de vermin horribilis, conservada por los analistas de la Armada. Una lista que se dice que comienza con la humilde rata que hay en la tierra. Cualquier infestación puede convertirse en un grave problema a lo largo de las muchas generaciones. Que una nave está en servicio surcando el vacío, las reservas de alimentos se echan a perder y las enfermedades pueden proliferar. Algunas naves pueden incluso ser llevadas a pique para envenenar sus entrañas y resulta imposible erradicar el problema. No cabe duda de que algunas naves acaban siendo presas de estos parásitos, sobre todo cuando ya se encuentran en apuros debido a daños o a que se han perdido en la disformidad. Gracias por llegar al final del video. No olviden de suscribirse, compartir y activar la campanita. Ayudarían mucho compartiendo el canal. ¡Gracias!